La multitudinaria marcha en Cali exigiendo el respeto a la vida y rechazando el atentado con carro bomba en la ciudad de Bogotá y las tres muertes de hombres luego de un aparatoso accidente de tránsito en vía del sur del Valle del Cauca entre las noticias de nuestro panorama regional. Un fatal accidente de tránsito se registró en la viaje de Cali conduce al municipio de Candelaria a la altura del sector conocido como el Tiple. En ese sitio chocaron dos motocicletas de frente dejando como saldo a tres personas muertas. Al parecer uno de los pequeños vehículos invadió el carril contrario. Este video grabado por un testigo dimensiona la gravedad del percance en esa vía del sur del departamento del Valle del Cauca. Las autoridades de tránsito del municipio de Candelaria aseguraron que los ocupantes no llevaban dispositivos luminosos. Una cuarta persona resultó lesionada siendo trasladada a un centro asistencial en la ciudad de Cali. Cali fue una de las ciudades que se unió a las voces de rechazo en contra de las acciones terroristas perpetradas al corazón de la Policía Nacional en Bogotá. Respaldo que agradeció el coronel Fabián Ospina en nombre de la Policía Metropolitana de la capital Vallecaucana. Primero que todo un agradecimiento a la administración municipal, igualmente al gremio de taxistas, a la policía cívica, a los diferentes ciudadanos de Cali y caleños que nos acompañan en este momento tan especial, trascendental para la vida institucional donde han sesgado la vida de nuestros compañeros con sus ilusiones que tenían en la Escuela General Santander. Es un momento donde todos debemos de acompañarnos y nos han borrado la sonrisa, pero la hidalguía sigue en pie de nuestros policías. Las autoridades en Cali en las últimas horas asestaron duros golpes a la delincuencia en la sucursal del cielo. La primera acción se dio en el barro Gaitán, donde fue capturado este hombre conocido como Manuelito, sindicado del delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. El detenido fue dejado ante la autoridad competente. En otra acción, la policía capturó un hombre de 18 años en el barrio Petecuy. Esta persona estaría sindicada al parecer del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. De otro lado, en una vivienda del barrio Rincón de la Flora, unidades de la Sijín, desmantelaron un destiladero ilegal de aguardiente y ron. En el lugar incautaron gran cantidad de botellas, tapas y alcohol. Finalmente, la policía metropolitana en Santiago de Cali, en el barrio Simón Bolívar capturó a un hombre, que en su poder tenía 1.200 dosis de base de cocaína. El detenido deberá responder por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.